Ningún policía está llamado a violar la constitución de la república, ni tampoco ni mucho menos. Entonces nosotros esperamos, nosotros esperamos, porque lo hicimos de manera formal. Le enviamos la comunicación a través del general, al mayor general Aldrin Bautista, a fines de que él tome la medida y nosotros lo que esperamos es que en un promedio, no mayor a 15 días, la dotación policial del ensanche de libertad sea removida. Mire, hasta ahora mismo, hasta ahora mismo no hay ningún tipo de agresividad, porque nosotros como policía tenemos que hacer nuestro trabajo. Ahora, muchas veces hay personas que ven el trabajo de una manera y provocan muchas veces los policías a cometer tal vez un error. Nosotros desde ayer hemos instruido a Inspectoría y Asuntos Internos para que haga la investigación del lugar y se sancionen los policías actuantes si se comprueba que realmente le agredieron. Gracias. 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 Gracias.